Están en directo Debería Voy a hacer ciorarme y esas cosas Vale, sí, estamos en directo A ver, se oye, se oye, se oye A ver, se oye, se oye, se oye Y no hay casi delay, que guay Le digo unos 2 segundos, 3 como mucho Vale, vamos a probar el chat Probando En el panel de control se ve Y en el directo también Vale Pues puedo dar aquí Y cerro esto Y puedo dar aquí Estornudar Muy brutalmente Tengo la nariz fina, eh O sea, la razón por la que no está puesta la cámara Por cierto Estoy fino Realmente no debería ni hacer directo, creo Pero al fin Intentaré mutear el micro cuando estornude Y me suelen la nariz y esas cosas O sea que voy a mutear ahora Por ejemplo Ha debido ser durante la noche o algo He cogido resfriado Y joder No he cogido poco precisamente La virgen A ver que me falta Así de aquí Cierro discord En alguna de estas Voy a mutear el stream Y se me va a olvidar desmutear Ya veréis Es que va a ser gracioso Vale Vuelvo a ser persona de nuevo Más o menos En fin Vamos a jugar a Soleil Conocido también como Ragnacenti Conocido también como La Cruzada de Centi En diferentes países y demás Es un juego muy muy antiguo Es del año 94 Si no recuerdo mal Saludos Lost Tour Bienvenido al stream Estoy resfriado Creo No sé O muriéndome No sé No estoy muy seguro Pero la cuestión es que no hay cámara hoy Es lo que hay Bueno A no ser que queráis verme Como yo que sé Me sueno en la nariz Cada 10 segundos No sé Igual es agradable para vosotros Lo dudo Pero podría ser Lo dudo bastante Así que mejor no hay cámara Ay En fin Hoy vamos a darle al juego Vamos a No lo he cargado todavía Porque quiero que veáis la intro Y la intro Entra instantáneamente La cabrona Así que Tengo que recargar el juego primero O sea Después Quiero decir Así que Sin más dilación Vamos a cargar el juego He cerrado todo el emulador Sin darme cuenta ¿Verdad? Sí En fin Ups Creo que está demasiado grande ahora Tengo la ligera impresión Pero vamos a verlo Abrir Soleil No lo compré un momento Si está muy grande O no Sí Pasando un instante Tal que Aquí En este punto Más o menos No 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 voy a decir nada Durante esta intro Creo que la música igual está demasiado alta Puede ser O sea También existe esa posibilidad Decidme si la música está muy alta Please Tu majestuosa barba Compensa los mocos y más Pues mi majestuosa barba Va a desaparecer hoy Os lo digo también Hoy me voy a rapar el pelo Y me voy a afeitar la barba Las dos cosas Porque Llevo ya mucho tiempo Demasiado Y me apetece quitarmela Ya volverá a crecer No Sí Panadero ¿Qué es esto para cuando El Tetris? ¿Hago un directo jugando Tetris? Te haría gracia Pero bueno Podéis ir leyendo la historia Yo me la conozco de memoria Todo el rollo Este juego es muy diferente A Signing Force Bastante Son de la misma época Pero es muy distinto Voy a mirar un momento Una cosa a ver Voy a mirar un momento Una cosa a ver Sí Se oye demasiado alto Con respecto a mi voz Así que vamos a bajarlo un poco Mezclador de volumen Está como al 10% Pues tengo que bajarlo más Está al 7% De hecho Vamos a bajarlo al 5% A ver Creo que mejor A ver Sumo que mejor Vamos a comprobar A ver Sumo que mejor Vamos a comprobar Sí Podría estar los Final Fantasy De 1 al 9 Podría ser También Podría hacer tantas cosas Ya acaba la intro Le queda poco ¡Soleil! ¡El video huejo! Como diría Galiebre Pues juguemos a Soleil Este es A ver Los controles Start Y elegimos nueva partida Evidentemente Se podía elegir nombre Creo De alguna manera Sí Vamos a llamarnos Mancuspio Evidentemente ¿Cómo me voy a llamar? Si no Aquí me he dejado poner Todo el nombre En verdad No tengo que ser Mancuspio O no A ver Más o menos justo Está en español Por cierto Sin crack y sin nada El juego directamente Está la Roma en español Este sí salió en español Curiosamente ¿Conoces a Caliebre? ¿Conoces a Caliebre? ¿Y al señor Pazos? Hombre He visto vídeos de Caliebre Dejémoslo ahí Y ya Conocerles en persona Como que no ¿De qué trata este juego? Pues vamos a ir averiguándolo lentamente Para empezar Estamos en una fiesta de cumpleaños Y nos habla nuestra madre La fiesta de cumpleaños de Mancuspio Gracias a todos por venir Cumples 14 años Y tengo un regalo para ti Y te regala Una espada O sea El típico regalo De 14 años Una espada La espada que tu padre Eso ya solía ceñir Era muy fuerte Y afable Pero perdió la vida En una batalla La verdad es que no quiero dártela Pero es la ley O sea La ley de esta tierra Dice que los niños De 14 años Sigan a sus padres En la batalla Vamos a ver Tengo un problema Con esta ley Querida madre Y es que si yo muero En la batalla Con 14 años Yo no tengo hijos Con lo que La aldea se va a ir a la mierda Bastante rápido Te comento Te comento Es una ley Un poco de mierda Pero oye Si es la ley Si Dame la espada Ahora manejamos El personaje Uff El manejo Es un poco Complejo Porque tiene un tiempo De giro No sé si os dais cuenta O sea no Cuando vas hacia abajo El personaje tarda Un momento En girarse Y eso es importante A la hora de pelear Porque esta pelea Es en tiempo real O sea no Esto ya no es por turnos Como en el Signing Force Esto es tiempo real Y es complicado Que más quisiera Volver a tener 14 años Porque es medieval Y ya está No le des más vueltas Hablamos con todos Nuestros amiguitos Amiguis Pepe Yo también quiero una espada Estoy deseando cumplir Los 14 Pues te jodes Yo también tengo una espada Pero no está oxidada Como esa La mía es nueva Lárgate de mi puta fiesta Hijo de puta Y ya Feliz cumpleaños Qué espada más bonita No fue un final feliz Pero debes tratar de continuar El buen trabajo de tu padre Y ahora Es como que no ocurre nada Porque te Intenta salir Y no te deja tu madre Es como Qué cojones Sabéis no Y de repente Suenan fuegos artívidales Tienes que esperar A que ocurran Es que se va alguien Acabo de recordar Que Luis se marcha hoy Sí, todos tienen nombres españoles Por cierto Todos Que evidentemente La versión original No eran así esos nombres Pero yo casi Tengo la sensación de que la fuente Está como un poco demasiado grande No lo pensáis Es como que le cuesta avanzar al texto Pero bueno Vale Creo que se lee bien Al menos Tienes que esperar Y ahora Y ahora tenemos que seguir Hacia afuera A donde nuestros Amiguis Para despedir al pavo Ese que están mencionando Vivimos en este pueblo Donde las flores Se mueven constantemente Por algún motivo Y tenemos un perro Tintín No, de Tintín nada Te llamas Yaco Porque lo digo yo Casa de Tintín No, casa de Yaco Que podemos darnos una vuelta Por el pueblo Si queremos En abaca Y Mu, mu Y ya Podemos ir a visitar Las casas Y eso No sé si podemos entrar En alguna Sí Esta casa No parece haber nada Tiene un poquito más De exploración Que el Signing Force En ese sentido Aquí hay alguien Un viejo No puedo llegar ahí Porque no puedo No sé lanzar mi espada No me sé Yo tampoco sé lanzarla Todavía Bueno, la cuestión es que Tenemos que ir a A despedir al pavo este Al Luis Este Despidamos a Luis Bueno, aquí tenemos un viejo Sabio Y ya está Es sabio Un momentito Eres lo suficientemente Bayor como para llevar una espada ¿Has oído hablar de las medallas? No No he oído hablar de ellas A ver El campo de entrenamiento Tiene pistas para principiante Nivel intermedio Y experto Puedes ganar medallas de bronce Plata y oro Respectivamente Una vez logres lo bastante Como para ganar las tres medallas Llévaselas al rey Y te cambiará Por la espada Sacra Y ya está Y ya está Pues tendremos que ir al campo de entrenamiento Ese Y aquí están los amigos La tuya de esta antioxidadora Tiene un bono de tétanos al daño Estoy esperando para despedirme de Luis Creo que deberías informar al rey De que es tu Catorceavo cumpleaños O decimos cuarto Como debería decir Y ese es el rey Porque Sí Porque pone rey Y eso Has superado la prueba Aquí tienes tu recompensa Y le da la espada Y guay Gracias su Alteza No nos dicen Ni hacia donde su viaje Ni polla Da igual Y se ha ido En algún momento Nos ha pasado por delante Y yo Pero vas a hablar con el rey Tú debes ser mancuspio Porque soy un adivino Te concederé acceso al campo de entrenamiento Rafresa Entrénate mucho Que es donde tenemos que ir Básicamente No sé si había algo por aquí Por el castillo Creo que no Dios Que feo eres Hijo de puta Si básicamente Tenemos que ir al campo de entrenamiento Y ya O sea Básicamente Nuestros amigos han largado Bueno Dos de ellos han largado No me dejas hablar Tenía un aspecto extraño Pero al fin y al cabo Él es vero Luego por aquí hay una iglesia Creo A la izquierda Si no recuerdo mal Era por aquí arriba Un poco Si esta es la iglesia También podemos entrar Y demás Aquí era para No recuerdo que para el que era Esto Pero bueno Tengo que estar delante Puede ser Porque directamente no puedo hablar Ahora Y esta Es la hija del cura Puede ser Ah no Es Anita Ok Hablan de monstruos Y cosas Comprensible Porque vivimos en una especie De edad media Cierto Y hay cosas Monstruos Y Y malos malosos Vamos al campo de entrenamiento Bueno aquí por cierto Fuente de los héroes Coge tu espada chico Porque es hora de luchar Pues vale Y este es el mapa Es muy así Como te desplazas entre puntos El campo de entrenamiento Es el de arriba Rafresa Y entramos dentro Tú debes de ser mancuspio Porque lo digo yo El rey me ha dicho Que te deje pasar Pues vale Y ahora aquí está La casa del maestro De las espadas Este Soy un experto En lanzar espadas Por solo 20 malines Te enseñaré el arte De lanzar espadas Pero parece que no tienes Bastante dinero Ahora Así que tienes que conseguir 20 monedas Básicamente Y A ver Este es el campo de entrenamiento Intermedio Vale Tenemos que ir a la principiante Creo que es esta De hecho Si Hablemos con la gente ¿Has estado en la plaza Al oeste de Soleil? No Ahora somos guerreros No hay tiempo de jugar Pues ok Soy el instructor ¿Conoces el propósito De este campo de entrenamiento? No No Pongamos que no Entonces te lo explicaré Tu meta es acabar Los tres circuitos Al final de cada uno Hay un cofre del tesoro Que contiene bronce Plata U oro Debes conseguir los tres Lee las señales Y escoge el circuito Pues cogemos el Circuito de principiantes Esto se va a manejar Un poco mal ¿Verdad? Si Esto en consola Era más fácil Bien Una moneda de oro O lo que sea Suelen estar por la hierba Por eso estoy haciendo esto Ya tenemos dos Tenemos que ir a 20 Nos va a llevar la puta eternidad Pero bueno ¿Puedo mantener pulsado el botón? No De aquí no hay nada Y te dice Dale al interruptor rojo Para encender el fusible ¿Cuál de los dos? Ah Pues demos a este Vale Este no era No se me hizo daño Hostia 10 monedas 10 monedas 10 monedas 10 monedas 10 monedas 11 monedas 10 monedas 11 monedas Y hay unos cofres Y cosas raras Y cajas La manzana te recupera vida Creo que te recupera toda la vida De hecho Pero no estoy seguro A mí esto Me parece La música de estos juegos Es lo mejor Sí Se esforzaban La verdad Como no tenían mucho A ver Las mierdas Las del suelo Hacen daño Hay monedas De ahora en alguna Lo dudo Pero Andar en diagonal Es muy difícil Es lo que Me va a costar Sin mando Sí Es lo que me temo De este juego Porque hay ciertos momentos En los que necesitas Poder andar en diagonal Y cosas así Y esto va a ser Muy complicado Tendré que ir Súper despacito Se puede Pero es Complicado del todo Catorce monedas Coño A ver Sí Sí pudo andar Pero Tengo que mantener Los dos apretados Al mismo tiempo Y con calma Ahora hay tres caminos No sé cuál de ellos es No me acuerdo No me acuerdo Aquí estamos Ahora hablamos con ese A ver Que nos cuenta Porque de este juego Me acuerdo de muy poco Ya El saving force Es como Lo tengo bastante Más en la memoria Porque Sí Sabéis Pero este Aquí tiene que haber Movil de monedas En algún punto Ya cuando aprendes A lanzar la espada Es mucho mejor Todo esto Os lo digo Ahora mismo Es un poco coñazo No vamos a tardar mucho En aprenderlo Porque tenemos Dieciséis monedas Ya El manejo Eso lo doy con el filo No con la parte Ok Un poco así Pero bueno Quiero lanzar la espada Por favor Que te soluciona bastante La vida Eso No había nada más Hablemos con este A ver Queda yendo por los otros caminos Así es verdad Que no se ha votado más Debe ser nuevo aquí Deja que te dé Algunos consejos Sobre este lugar Debes aprender A hacer el salto De longitud Pero aquí no puedes hacerlo Parece que solo podemos Hacer el circuito De principiantes aquí Tomámoslo con calma Sí Puedes hacer cosas raras Como eso Muy raro Pues nada Avancemos Y saludos Parcival Waiser O parcival Waiser O como se pronuncie Saludos Y bienvenido O bienvenida Al stream Lo siento Si no digo Vuestros nombres bien Y eso Pero yo que sé No tengo ni puta idea Como se leen Directamente Así que los leo Un poco como me da Por ahí Y ya está Cruce de monstruos Ten mucho mucho cuidado Si vamos por aquí Hay ya monstruos Que intentan atacarte Que con el manejo De la espada Que tengo ahora Es bastante Ñe Pero te suelen dar monedas De oro Así que Suelen al menos Debajo de nuestra vida Aparece la vida De los monstruos A los que golpeamos Estos mueren de un golpe Una moneda de oro Vale No la he cogido Porque me ha salido De pantalla Vale Y si cambiamos De pantalla Pues pasa esto Vale Pues nada Pues no hay monedas De oro Aquí Ahora la farmeamos mejor Y eso Alguien ha hecho Follow Y ha sido Que mire Ha sido Parcivalweiser O Parcivalweiser O como se pronuncie Pues gracias por el follow Gracias por el saludo Me voy a mutear Otro momento Hasta la próxima He mencionado las ganas que tengo de arrancarme la nariz. Bueno, mira. Vamos a salir. A ver si conseguimos las monedas en otro lado. Si no, volvemos donde los monstruos. Voy a ir esperando a tener que ir más. Mira, hablando de ello... ¡Ya tenemos 21 monedas! ¿Podemos volver? Bueno, ya que estamos, vamos a hacer todo el circuito. ¿Por qué no? ¿Puedo ir por aquí? Ya no puedo, ¿verdad? Tengo que dar toda la vuelta. Gracias por el saludo. Hombre, pues evidentemente hay que saludar a todo el mundo. Hay que tener educación. Pero sí es cierto que otros streamers ni se molestan. ¿Por qué? En fin. Hombre, que también entiendo que si yo tuviera, yo qué sé, un follow cada dos segundos, pues tampoco podría saludar a todo el mundo. Eso también lo entiendo. Me pasaría todo un directo entero solo saludando y no haciendo nada más. Sería muy absurdo. Creo que estoy aquí. A mí no me has saludado. OMG, Sandra, qué mentira más gorda. A ti siempre te saludo. ¡Qué mentira más gorda! Ah, vale, sí, las abejas. Tal vez no te hacen daño, pero te mueven las cabronas. Que no me mováis. ¡Largo! Ha quedado en monedas, ni me acordaba. Eh, eh. Muere. Me has respondido al SMS, ¿no? Has dicho hola, Sandra. OMG. Y que te respondan al SMS no es que te saluden en parte. También puedo decir simplemente, ¡Hola, Sandra! Y luego ignorarte el resto de tus mensajes. ¡Pero fíjese eso! A ver. Eh, vale, sí. Nos caigamos. Esto es un circuito de entrenamiento, al fin y al cabo. Esto es para aprender a moverte y demás y cosas del palo. Tampoco es que sea, no sé, complicado del todo. Este juego, ¿de qué consola era? De Megadrive. Bueno, Megadrive se llamaba en Europa, al menos. En otros lados creo que se llamaba... Sega Genesis, me parece. Manzanas, si no recuperan vida. La vida máxima va aumentando también con el tiempo. Esta se rompe, sí. Aquí, por aquí. Esto. Bueno, ya tenemos suficientes monedas, no hace falta que busque más. Por el momento. El juego en realidad aún no ha empezado, ¿eh? Os digo. Hemos llegado al final. Cogemos la medalla de bronce. El juego como tal no ha empezado, ya digo. Tienen que ocurrir una serie de cosas. Estamos haciendo el campo de entrenamiento este. ¿Dónde podemos salir? Podemos entrar dentro. Hablamos con el maestro de espadas este. Para que nos enseñe cómo se lanza la espada. ¡Abra cadabra! Ahora ya sabes lanzar la espada. ¿Qué os parece eso? Es como... No te voy a dar consejos de... Tienes que cogerla así y lanzarla de tal manera. No, no. ¡Abra cadabra! Ya sabes lanzarla. Ahora. Y ya. Y a tomar por culo. Ya sé. Mantemos el botón cargado y lo soltamos. Lanzamos la espada. Esto es jodidamente útil para muchas cosas. El segundo campo de entrenamiento, el de intermedio, no podemos hacerlo todavía porque tenemos que saber saltar para eso. Y sí, nuestro personaje aún no sabe saltar. Es un niño de 14 años que no sabe saltar. Ha tenido una infancia muy dura, dejémoslo ahí. Así que nos vamos. Y podemos... Y podemos... Técnicamente podríamos avanzar por la izquierda, pero llegaría a un punto en el que también tenemos que saltar. O sea, podemos avanzar por aquí. Pero arriba del todo de este valle... Bueno, aquí hay monstruos, por cierto. Es lo valle que nos estaban comentando antes. Pero ahora podemos lanzar la espada. Ya digo, eso es muy útil. Sobre todo porque es como el boomerang de Sibir. Si solo la danza así ya. Pero no. Vuelve. Y como digo, podríamos continuar por aquí, pero llega a un punto en el que no puedes avanzar porque tienes que saber saltar. Así que... Tenemos que volver para atrás. ¿A dónde? Bueno. Recordáis que nos han comentado que hay un campo por la izquierda de aquí de Soleil y demás. Y eso, pues ahí. Ahí tenemos que ir. Básicamente. Sí, este es el tutorial, no es más. Por el momento. Te enseñó que tienes codo y hombro. Sí. ¿Sabes? Esta parte del cuerpo aquí, al lado de la muñeca. Es un codo, fíjate. Más adelante. Y luego hay un hombro. Y cuando los accionas, pues mira, puedes lanzar cosas. Vaya. No se me había ocurrido nunca. Por aquí. Este parque es de todos. Serán amables los lunes con los otros. ¿Qué pone aquí? Por cierto. Bueno, es Soleil. Sí, es un parque donde las flores bailan, por algún motivo. Y las plantas también. ¡Pero yo las mato! ¡No me gusta! Una cosa buena que se puede hacer lanzando la espada es esto. ¿Lo veis? Y es como... Hubiera tardado bastante menos lo que hacía. Pues ahora estamos en el parque. Y vamos hablando con la gente. O pegándonos con la espada, ¿no? Esta plaza es para niños. ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros? Claro, se supone que ya no es para ti porque ya no eres un niño. Pero bueno. Es verdad. Esta es la otra dirección, ¿cierto? Bueno, la cuestión es que estás aquí en el parque y lo exploras un poco y bla, 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 bla. Y llegas a un punto donde hay... Creo que era un circo o algo así, ¿no? Esto es como la... Sí, la casa de la sirena. Por un tiempo limitado puedes ver una sirena gratis. Y esta es la sirena. ¿Te gustaría aumentar tu máximo de puntos de salud? Te lo vendo, pero te costará 800 malines. ¿Puedes permitirtelo? Creo que no, ¿eh? Pero... Me da que no. Aquí hay una flor que... No dice nada. Porque es una flor. Y luego llegamos a esta cabaña que es la casa de la fortuna. ¿Quieres saber tu futuro? Pues sí, venga. Ah, no, está cerrada. Pues nada, está cerrada. Y por aquí está... El Valle de las Dalias y demás. Vale, sí. Tenemos que ir al Valle de las Dalias primero. Vale, no me acordaba. Pensaba que había que ir aquí primero y luego a la... No, vale, es al revés. Es ir primero al Valle de las Dalias y luego volver ahí. Ay, ya digo, no me acuerdo tanto de este juego. Bailan con el tremendo musicote de otro bit. Sí. Tete-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Puedo ignoraros. La-la-la-la-la-la-la. Esto si no sabes lanzar la espada es imposible cruzarlo, por cierto. Porque, claro, harías... Hombre, puedes, pero te haces daño. Porque... Volver a salir y cuando salen te vuelven a hacer daño. Hombre, ahora no lo he hecho, pero vamos. Es un poco complejo. No, lo que no puedes hacer es después si no sabes lanzar la espada. Ahora os lo explico. Bueno, perdonando los bichos. Vamos escalando por el valle de las dalias este. Vale, eso es después para saltar. ¡Eh! Vale. Por aquí... Esto lo podemos accionar con la espada. Ya digo, no hay ninguna otra forma de hacerlo. Y sale un chorro de agua. Que eso tiene importancia después. Y luego por aquí hay tres tobrecillos de estos. Esto creo que hace daño, la mierda esta verde. Me parece, pero no estoy seguro. Quiero recordar que sí. La cuestión es que si vamos arriba del todo del valle de las dalias... Vamos a ir arriba del todo, para que lo veáis. Vale. Manzanas y cosas... Y más monedas... ¡Eh! Ya digo, el manejo de la espada es un poco difícil y yo, pero bueno. Con el mando de consola era bastante mejor. Ahora sé quién es el villano del juego. ¿Estás matando bebés? Sí. En realidad, sí. Eres el malo del juego. Es el gran productorista. ¡Nariz, por favor! ¡Pleas, bloques! No te han puesto bien los dedos. ¡Eh! 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 ¿Esto para qué era? No me acuerdo ahora mismo. No puedes avanzar con esto. No me acuerdo para qué era. Luego lo descubriremos, pero en fin. Vamos hasta arriba del todo. Y nos encontramos con... Una liebre. Y ya está, no ocurre nada más. Te encuentras con una liebre. Pero ¿qué dices? Por aquí no es. Porque, sí, tienes que avanzar un poco y no puedes saltar todavía ni nada. Así que, pues nada, por ahí no es. Eso es lo que ocurre si vas arriba del todo. No hay que ir arriba del todo, claro. Ahora es la situación de que ir. Cuesta dar en diagonal. Porque es complicado. Pues vamos a bajar. Again. Estás matando, bebés. Y me cae en la cabeza el huevo ya. Manzana. Recuperemos vida. Ay, como cuesta. Cuesta más de lo que parece, ya le digo. No se maneja bien con teclado esto. Nunca estuvo pensado para manejarse con teclado. Llegamos a este punto. Activamos este agua. Y que nos arrastra. Hasta esta cabaña de aquí. No hay ninguna otra forma de llegar hasta esta cabaña. Para recuperar vida. Solo nos dan cuatro de vida, ¿verdad? Por si acaso. Llegas mal de vida y tal. Porque aquí nos tenemos que enfrentar al primer boss. La anciana no va a salir de la chimenea. Tú coparás un lugar. No, todavía no. Cierto. Se golpea en la cabeza. Y salen mierdas esas que te hacen daño. Tienes que pegarle mientras. Y también bloquean los ataques, esas mierdas. Joder. Qué bien se maneja. Bueno, le queda un golpe. Me ha vencido un humano. El máximo de puntos de salud de Manguspio ha aumentado. La divina estaba aquí hace un momento. Me dijo que me escondiera dentro de la chimenea porque venía el gran monstruo. También dijo que vendrías. Lo sabe todo. La conocerás cuando vayas al parque. Ahora hay que ir al parque. Y ahora los puntos de salud pone... Un 1 al lado de la manzana. Y eso es porque tenemos una barra entera. Más una manzana pequeña. Creo que sí. Tenemos más vida, en resumen. Y ahora nos vamos de aquí. Creo que irá accionando otra mierda de agua por algún lado. Sí. Hasta abajo del todo. O casi hasta abajo. O casi hasta abajo. Y ahora ya podemos ir al parque. Donde lo ha estado la divina. La casa de la fortuna, vamos. Donde hemos ido antes. Si eres adivina, ¿por qué no adivino que vendrías? Hombre, lo adivino. Por eso advirtió a la anciana. Lo de que iba a ir a su casa, eso no. Eso no lo ha sabido. Porque... Cosas. Por cierto. ¿Veis esta manzana de oro abajo del todo? Sí, eso es para mucho más adelante. No para ahora. Para muuuuucho más adelante. Porque este juego tiene como... También trocitos de rollo Castlevania. En el sentido de que repites las zonas después. Más adelante podías otras habilidades. Y oye. Sí, Castlevania no fue de los primeros a hacerlo. En realidad, ¿no? Creo. Se acabamos de ver a un pavo. Meterse aquí dentro. Porque sí. Vaya. Qué sospechoso, ¿no? Y no te dice nada. Y ya está. ¿A qué ha venido esto? No lo sé. Es así. Por algún motivo. Primero fue Metroid. Puede ser. No tengo ni idea. La verdad. Bueno, la cuestión es que ahora la casa de la divina está abierta. Podemos hablar con ella. Déjame ver tu futuro. No. No, es gratis. Me hubiera molado que no hubiera el punto. Es un rollo. No es gratis. Te cobro. Tú eres el que va a cambiar el mundo para bien o para mal. Pronto experimentarás un cambio. Se llama pubertad. No sé. Eso lo puedo decir hasta yo, ¿eh? Tiene 14 años. Te permitirá ver cosas que antes no podías ver. Debes controlar tu futuro a pesar de la dificultad. No debes abandonar. Y hace... Y se pira. Y pensarías... No ha hecho nada, ¿verdad? Sí. Sí, ha hecho algo. Digamos que sí. Ya está. Ahora de repente hablas con las flores. Porque sí. Si puedes hablar conmigo, puedes hablar con los otros animales. Acabo de recordar que la divina dijo que se iba a Iris. Que es a donde tenemos que ir, evidentemente. La cuestión es que ahora podemos hablar con los animales. Pero, a cambio, la divina también nos ha quitado algo. Y es que podemos hablar con los animales. Pero ahora no entendemos un comino de lo que nos dice la gente. Ahora, todo lo que nos hablen suena así. Y te quedas como... Pues bien. Pero puedes hablar con los animales. Así como pregunta, os lo lanzo. ¿Os gustaría poder hablar con los animales a cambio de no poder hablar con la gente? Tendría cierta gracia. Durante un tiempo, al menos. La virginidad. Es lo que te quitó la divina. Sí, exactamente. Has advertado. Has ganado un gallifante. Y ahora, como podemos hablar con los animales, pues nos vamos a nuestra casa. A hablar con nuestro perro. La comida de ayer estaba buenísima. Volverás a tu forma natural. Te ayudará a encontrar la divina. El perro Tintín se une al grupo. Pulsa Start y descubre su habilidad. Sí. Si pulsamos Start, aquí vemos todos los huecos de animales, porque a lo largo de la aventura... Esto es como en Signing Force. A lo largo de la aventura se nos van a ir uniendo diferentes animales. Y cada uno de ellos tiene una habilidad. Y podemos equipárnoslos, digamos. Podéis llevar a dos animales al mismo tiempo. Así que vamos a poner al perro ahí. Y... Esto se graba, ¿no? También, sí. Pero igual, realmente. Ya que estamos hablando de guardar, vamos a guardar el juego en el emulador. Porque, why not. Y... ¿A qué voy a dar a estar otra vez? Sí. Y ahora llevamos al perro detrás de nosotros. Pipiripiripiripiripiripi. Habilidad especial comer tus cerebeles. Ahora podemos hablar con las gallinas, si queremos, también. Porque, why not. Dicen que hay un pueblo de animales en la costa Anemona. Eres humano, ¿verdad? ¿Cómo es que puedes entenderme? Pues yo qué sé. Porque vino una divina. ¡Estaba cagando! Y vino una divina. Y ahora hablo con los animales. Las lleves son muy precavidas. No se fían de los humanos. Si tuvieras un animal que te comprendiera, puede que tuvieras alguna posibilidad. Vaya. Qué suerte que haya cogido a mi perro, ¿verdad? Es casi como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Sí, vamos. La cuestión es que ahora tienes que hablar con... Ahora tienes que hablar con la liebre, que estaba aquí arriba del todo. Para que te ayude y demás. Pero si no llevas al perro, la liebre pasa de tu culo. Básicamente. Porque no se fía de ti. Así que ahora sí tenemos que ir arriba del todo. La habilidad del perro era con la A, me parece. Sí. Con la A, movemos al perro. Bueno, el perro se queda quieto. Y los bichos se quedan ahí paralizados. Porque el perro les muerde. Y ya está. Y no puede moverse. Igual está guay esa habilidad, en realidad. No es la mejor, evidentemente. Pero está guay. Ah, como cuesta manejarlo. Este es el principio. Algo me va a costar. Ya lo veo venir. Pero bueno. Lo haremos poco a poco. No he tirado ahí, pero bueno. Quédate paralizada. Buen perro. Buen perro. Paralízate. Qué lenta es la espada. No. Ahí. Bien. ¿Cómo vas de FPS y de ping? No sé. Es complejo. Requiere mucho este juego. Ahora hablamos con la liebre. ¿Comprendes lo que digo? Qué raro. Y ya. Si quieres avanzar más, necesitas mi ayuda. Pero no te ayudaré porque los humanos no son seres de confianza. Y ya está. Y ahora el perro intercede y habla por ti. Y ya está. Y la convence. Te mete una hostia. Y ya está. Ahora sabes saltar. Y punto. Igual que lo del otro, ¿verdad? ¿Qué hace? Abra cadabra. Sabes lanzar espadas. Pues esta es. Te mete una hostia. Y ya sabes saltar. Mirad. Mirad. Qué cosas. Vamos al saltado, por cierto. Vale, con el segundo botón. Bien. Tened cuidado porque salta más de lo que parece. Te puedes pasar, vamos. Y ahora como sabemos saltar, pues podemos continuar. Y le vamos a la playa Anemona. ¿Manguspio juegas con subs al LOL? Sí. Una patada en el cubro y descubre tus rodillas. Gran amigo. Ya. Aquí hay otros bichos. Que bueno, no es necesario matar. Todas las huellas, por cierto, en la arena es importante para una cosa más adelante. Mucho más adelante. Ahora los bichos tienen dos toques, por cierto. Con lo que el juego se va a complicar ligeramente un poco. Con lo que el juego se va a complicar el juego. Ha, ha. He jugado mucho a Sivir. Por aquí había algo. Esto se cae, si no os muerdo mal. Ok. Ah, sí, también hay agujeros a veces, es verdad. Que de repente te puedes caer porque sí. Un poquito molestos. ¿Esto para qué era? Ah, sí, esta parte no se puede saltar, cierto. Hay que ser por aquí. Ah, ¿para qué era esto? No me acuerdo. Pa' esto, ya está. Tres manzanas, o bueno. Y ya se puede saltar esto. Creo que será más adelante, pero no me acuerdo, al mismo. Ah, está paralizado el perro. El perro puede paralizar a varios a la vez, por cierto. Está guay. ¡Basta! ¡Basta! No lo puedo ni acercar. Dios. O también te puedes meter aquí, que aquí puedes esconderte, supuestamente, de los bichos y demás. Por cierto, por aquí abajo, no sé si lo habéis visto, pero estaba Sonic. Es un guiño de la consola. Porque sí. Es que estáis paralizadas, no me contéis historias. Como digo, está Sonic ahí abajo. Sin más. Creo que puedes hablar con él, de hecho. De alguna manera. Ahora mismo no. Porque como es un erizo, pues puedes hablar con él. Porque puedes hablar con los animales. Aquí no había nada. Había que ir hacia... Sí, a veces salen monedas también de la arena. Vale. Había que llegar por aquí arriba. ¿Cómo se llegaba ahí? No me acuerdo ahora mismo. Creo que tenemos que ir al campo de entrenamiento otra vez, porque ahora ya sabemos saltar. O sea, por aquí no se puede. Porque esto sí que no te deja saltarlo. Pero había alguna manera. Que ahora no me acuerdo. Ya digo, me parece que hay que ir al campo de entrenamiento. Sonic, nuestro mejor amigo. Fontanero. Fontanero era otro, creo que no... Pobre Sonic. La gente se ha olvidado de él. Vale. Vamos al punto intermedio. Ahora no podemos hablar con la gente, pero bueno. Yo qué sé. Pero podemos hablar al punto intermedio. ¿Podemos leer? Sí, eso sí. Leer, sí. No hay nada. No hay nada, ¿no? O qué. Qué cosa se me acuerdo, eh. Ya digo. Puede saltar en el agua por algún motivo. Esto creo que era para... Vale, no. Para llegar ahí creo que tienes que tener otra habilidad distinta, más adelante. Sega se ha olvidado de él. La gente lo quiere mucho, sí. Es un buen personaje, en realidad, Sonic. Lo que pasa es que SEGA hace cuantos años que no hacen un buen juego de Sonic. Así como buenos juegos de Mario salen cada, no sé, casi todos los años, pues buenos juegos de Sonic hace eones. Sí, aquí te lo explican que puedes activar los saltados sobre ellos. Es un poco complejo, pero bueno. Bien. Bien. Soy un manco, uspio. ¿Esto era para algo? ¿O no? Pues para nada en absoluto. Qué bien. Bien. Vale. Un tío con el que no podemos hablar, evidentemente. ¿Y por qué he vuelto al principio? Porque soy un imbécil, por supuesto. Tengo uno de vida, por cierto. Me acabo de dar cuenta. A ver si hay alguna manzana por algún lado. Me están dando unas hostias interesantes. Vamos a guardar. Porque no sé si es un game over, si te matan o algo. No me acuerdo, así que... No me acuerdo, la verdad. En este juego. Si es game over, si te matan. Supongo que sí, pero no sé. Luego se ha activado en alguna parte. No se ve una mierda, por cierto, a la izquierda. Porque está el decorado ese. No lo pensaron muy bien. Pero bueno. ¿En serio? Ni una manzana. Ni una. Una sola, por favor. En el agua vio un tronco salta sobre él. Sí, supongo. Pero no quiero arriesgarme porque me queda una vida. El problema con Sonic es que los desarrolladores no saben lo que quieren. Intentan hacer un Mario con todas las plataformas. Tal vez quieren hacer un juego rápido y frenético. Sí, es... no sé. Hace muchos años que no saben qué están haciendo exactamente. A mí Sonic me gustaba, la verdad. Los primeros juegos de Sonic, ¿qué tal? Ok. Una manzana, por favor. Me van a dar un golpe y voy a morir, por favor. La manera más tonta del mundo. Vamos a ir por esa moneda. No debería darme, pero no sé. What? Ah, vale. Sock. Han aparecido mierdas cuando... Vale. ¿Por aquí puedes ir? Sí. Y alguna tendrás que saltar, ¿verdad? Qué miedo me estáis dando. No va a haber ni una manzana. La 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 la. Me queda un toque y parece que voy a palmar. Y será una putada tener que repetir todo esto. La 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 la. Una manzana, por favor. Una sola. Es que a veces las hay en las hierbas. Por eso. Voy a palmar, la verdad. Bien. ¿Es Game Over? Nunca me acuerdo. Sí, es Game Over. Bueno, ¿desde dónde empiezas, por curiosidad? ¿Desde dónde he grabado? O sea, en el... Quiero decir, en el juego. ¿O no es directamente grabado en el juego? A ver. ¿En qué punto estamos? Tengo al perro. O sea, es... Antes de irlo de la liebre, supongo. Casi que no. Casi que prefiero desde aquí, ¿sabes? Y eso. O sea, no. Aquí no había nada. Ya lo hemos mirado. Esto es nada, hostia, una tontería. Cuesta saltar, ¿eh? La verdad. Era el último, si no recuerdo mal. Ah, es que tienes que saltar en el punto exacto. Si no, no. Si no, no. Si no, no. El juego te dice vete a la mierda. Así que antes. Piri, 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 piri. No voy a coger esa moneda. Pero estas puedo cogerlas. Ahora sí. Aquí no había nada malo. Dos monedas. Y tengo dos toques de vida. La, 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 la. Vaya putada. Selva, espiri, piri, 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 piri. Es so Stop. Que tiene salas de salas de iglesia. Empea la prueba eh. O sea que brakes eh dos si se despegue. crypt Adicante. D Guarda en el sitio donde tienes que saltar, sí, al final voy a hacer eso. Guardaremos en ese punto. Ahora tendré que repetir ya todo esto otra vez. ¿Cuál era esta? Bueno, esperemos un segundo. Por un momento pensaba que se había caído el perro. Voy a ver como usted. Sí, voy a tener que hacer eso, sí. Un guarda en ese punto exacto. Vale, guardemos. Ay, Dios, es que cuesta saltar esta basura. Es muy molesto. Es mucho más complicado de lo que parece, ya digo. A ver, tengo que dejar quietos los botones en cuanto hago el salto. Que si no, rebota. ¿Tengo que empujarlo o no esto? No me acuerdo ahora mismo, ¿no se puede saltar? No me acuerdo. No puedo pasar por la diagonal. Vale, ok. Ok. Hostia, está medido, ¿eh? Está medido el saltito. Todo esto sería mucho más sencillo si no tuviera un toque. No hubiera perdido las vidas de manera absurda. Sería mucho más lógico. En serio. Ay, Dios. Juego, please. Deja de rebotar, coño. Encima del puto botón. Es que rebota. ¡Aaah! Lo lograremos. Tengo que soltarlos del todo. Para que no se mueva nada. Porque si no sueltas el botón, de repente rebota, hijo de ti. Y ya da. Vale. Vamos a volver a grabar aquí otra vez. No. Es que está justo. Es... Es saltar al borde. Es que hay mejor. Ah. Pi, 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 ri, pi, ri. Ya me parece. Ya, ya. Ya me parece que son los saltos no hay ido. Eh... Es tan buena. Es tan buena. Vamos a ver abejas de todas esas. De esas toca cojones. ¿A qué te digo? ¿Cómo llego aquí? Ah, bueno. Se va golpeando el lejos. No me toquéis los huevos, abejas, de las pelotas. Quiero una manzana. No hacen daño, bro. Me dais una manzana, ya que estáis. Eh... No, están dando monedas. Miriam. ¿Cómo lleva una moneda una abeja? Pues lleva monedas. Vamos a volver a guardar. Por lo que pueda pasar. ¿Por qué no me acuerdo una mierda? Vale, ahora sí que quiero saltar. En serio. ¡Ah! Yo no veo ni torta. Está un poco mal hecha esta mierda. No veo ni dónde está el personaje. Vale. Con el perro medio. ¿Dónde estoy? Vale. Por favor, una manzana. Una sola. Un hijo de puta. Entraba a dar una manzana a los cabrones bellos. ¿Por aquí había algo? Por ese... Creo que no, pero no quiero arriesgar. Vale. Hay una manzana a darada ahí. Vale, sí que me da igual. No me da igual. Os ignoro. Unas monedas. Unas monedas. Unas abejas. Que me da igual. Los ignoro. Y supongo que estas son más abejas, pero oye. ¿Cómo se llegaba la manzana dorada? No acuerdo. Supongo que es por el agua, pero... La manzana dorada lo que hace es curarte del todo y te da máximo puntos de vida. También. Son muy importantes, de hecho, los manzanas doradas. Voy a intentarlo. Voy a guardar intentarlo. No. ¿Cómo se llegaba ahí? No me acuerdo. No recuerdo cómo se llegaba ahí, pero era de alguna manera. No, creo que luego hay un animal con el que puedes ir por el agua profunda, creo. Creo que sí, ahora que lo estoy pensando. En serio. Me han dado de golpe, así como... Ok. Según aparece el fuego, me están dando. No, es que no vale. Bien. Very fair. Vamos a ir por esta parte. En lo de Sonic había un botón rojo, te podías haber tirado la espada. Vale, sí. Entonces era así lo de Sonic. Pero de todas maneras, tenemos que conseguir la medalla de plata también, así que... Esto hay que hacerlo antes o después. Vale. No serán para nada estos botones. Vale. ¡Gracias! Manzana. Bueno. Tengo un toque más. Me has vuelto a guardar. Tengo un golpe más. Es que no me acuerdo de muchas partes del juego, eh. Ya digo. ¿Por aquí había algo? No. No. Muchas partes del juego que no me acuerdo de ellas. Ok. Monedas. Muchas monedas. Pa, 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 la, va, pa, la, va, la, va. Voy a apoyar mejor la mano en el teclado porque me estoy jodiendo la muñeca. ¿Puedo saltar esto? No. Con lo que tengo que dar toda la vuelta. Sí. ¿Por aquí había algo? No. Vale. ¿Cómo se pasa por aquí? No me acuerdo ahora. Puedo golpearlo. No. 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 Es con... El pan no llega. Ah. ¿Cómo era para pasar por aquí? No puedo pasar sin más, ¿verdad? A ver. Creo que no. Pero vamos a... No. No puede saltarlo. Ah. ¿Por dónde era? No me acuerdo. Por aquí. Y a otra manzana. Me he quedado igual, en resumen. ¿Por dónde era? Es muy largo este juego. No llega al punto de Signing Force, pero bueno. Larguillo. Va a ser unos cuantos directos, eh. No me voy a pasar en uno. ¿A dónde coño es? Estoy pensando. No me acuerdo. ¿Para dónde coño tenía que ir? Vale. La, 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 la. Vale. Ok. Sí, por ahí no hay nada. Estaba pensando que hay algo por ahí escondido, pero no. Es que no hay nada. Ah, vale. ¿Para dónde era? Creo que activar todos los botones. Igual. Quizá. Todos, todos. Creo que me he activado todos. Pero bueno, vale. ¿Por qué no hay nada? Ah, no, más monedas. No decía que no. Por favor. Hichas de mierda. Ahí ya decía, ¿no? Hichas de mierda. ¡Hija de empujarme! De verdad no se podía hacer este recorrido Juraría que sí Igual no se podía Lo cual me tocaría mucho Los huevos No recuerdo por dónde era A ver, por ahí no puede ser Tampoco vas lanzando la espalda Seguí una mierda de viaje rápido Aquí a la izquierda Pero no se como se llega Vamos a volver a activar esto otra vez Aunque creo que aquí he activado todas Pero da igual No me acuerdo por dónde Y me he dejado por lo palizado si quiero Igual me lo he saltado, ¿verdad? No puede ser No he ido por la izquierda No he ido por la izquierda, ¿verdad? Pues sí Espera, por aquí Por aquí, vale Soy imbécil Soy retramonguer La, 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 la Eh... Para que vea Con las putas mierdas de las plantas no se ve Están como de decorativo Pero no se ve una puta mierda Ok Este es el final del recorrido, creo Pero ¿hacia dónde lleva el otro? Y recuerdo que esto, casi todo esto Me lo sabía de memoria en su momento Que es lo más gracioso de todo Ok Muy útil este botón Vamos a guardar otra vez Porque no sé dónde lleva esto Ok ¿Puedo lanzar la espada? No ¿Cuántas monedas me pedía la Sibina? Por cierto, doscientas O algo así O doscientas O cuántos me he dicho O bueno Una salvajada muy ocurda Un cofre ahí Vale De moneda Sí Hejos de puta ¿Vais? Ochocientas Por favor Por favor Oye No vale que el fuego Aparezca de la puta nada No se ve en pantalla Y de repente ya te está quemando Es como A ver O sea No vale A ver Que te queda así Hasta la ciudad Ya se han apagado Vale Aún así no se pueden saltar ¿O sí? Sí Bueno, sí O sea Todo esto es para crear un atajo Básicamente En resumen Bien Un atajo innecesario Guay Porque no era O sea O sea que era por donde estaba yendo yo al principio ¿No? Por aquí Arriba Vale Pues ok Vale 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 Esto es de golpear Sin más Ok Parece bien Es No me fío nada De mis propias habilidades Vámoslo ahí No sé por qué Hacéis ir para esa dirección Pero vale Se pueden pulsar todos los bloques azules Conectadlos todos antes de darle al interruptor rojo Vale Pues ya está Ok Como tú digas ¿Me das ahí? No 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 sé Para qué intento hablar con él Certamente Para qué intento hablar con la gente Estamos en el inicio del juego todavía, o sea, no, quiero decir, no hemos casi ni empezado. Esto no es nada. Los juegos antiguos eran mucho más largos en el celular. ¿Por qué querría hacer eso? Hacío o nada. Bien, me dio de plata. Menos mal que he grabado. Fuego que aparece de golpe, jódete. Me gustaría poder recuperar toda mi vida y eso. Estaría bien. Pero bueno. Tendremos que conformarnos con dos manzanas. Pues sí, no hacía falta hacer esto. Bueno, no hacía falta hacerlo ahora. Pero en algún momento tienes que hacerlo. Así que no era aquí donde quería ir. Esto es una cosa buena. Una vez que te has pasado una zona, ya puedes pasar por encima de ella, digamos. No tienes que repetirla. Lo cual está guay. Pero ya digo, este es el inicio del juego, eh. Que da una puta barbaridad. Luego hay viajes en el tiempo, eh. Así como pequeño spoiler y cosas así. Súper raro. Pi, 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 pi. Claro, este es el que no puedes pulsar. Tienes que dar toda la vuelta. Joder, qué pesado sois. Perro, ayúdame. Me estás siguiendo una mierda, pero bueno. Me estás siguiendo una mierda. Coñazo. Coñazo del enemigo. Voy a repetir esto otra vez. Gracias. No sé para qué he hecho esto, porque he podido hacerlo desde aquí. No vale. Gonzana. Gracias. Eh. Oh, gracias. Gracias, tres manzanas. Y ahora puedes cruzar aquí. Soy un erizo galante. Si me tocas, te quemas. Y ya está. Eso es lo que te dice Sonic. Pues vale. Gracias. Ahora ya no voy a morir de un golpe en todos lados. Esta moneda tiene truco, ¿verdad? Ay, cabullos son. Serios. ¿Cómo se ha llegado a la manzana esa de oro? Creo que necesitas... Vale, sí, ya sé. Tienes que dar ese interruptor. Desde aquí. ¿Cómo coño se puede hacer eso? Hay un animal que te permite hacer eso. Pero es mucho más adelante. Eh. Eh. Sí, es un guepardo corriendo detrás de un oso con una espada. Ahora en paso a Donoso. Puedes hablar con el guepardo? No. Te pinta. Casa Tomás. Animales de alquilar. Si estás buscando un compañero, entra. Si haces Tomás. No. ¿Por qué sí? Puedes alquilar a tus compañeros aquí. Te presentaré a algunos. Puedo salvarte cuando estés en peligro, pero solo pude hacerlo una vez. ¿Quieres alquilarme? No. Se creo que es uno de los pocos animales que solamente lo puedes... O sea, que es temporal. Creo que es uno de los pocos. Esto creo que se activaba saltando varias veces o algo así. Fue idea de Don Mono el usar esa roca inmensa para bloquear a los monstruos. Sí. Ya me parecía. Puedo levantar objetos con mi trompa. ¿Quieres saber cómo se hace? Sí. Levanta esa tabla. ¿Con qué botones? ¿Con qué botones? ¿Hay algún siguiente botón? No sé con qué botones. Ah, vale. Tenía que volver a hablar con él otra vez. Vale, es con la otra. Bueno, bueno, bueno. Palsa mientras saltas para lanzarlo más lejos. Sí, puedes lanzar cosas más que antes. Y ya. Pues guay. Y eso. Ahora ya sabes lanzar cosas otra vez. ¿Qué digo yo? Si no sabías lanzar cosas antes... ¿Cómo lanzabas la espada? Pero vale. 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 ¡Zorrita! ¡Hostia! Oiga alguien pidiendo ayuda al otro lado de esa inmensa roca. Sí, en la parte del volcán, es verdad. He oído que hay un animal al otro lado de esa inmensa roca, pero no podemos hacer nada. A ver, ¿qué roca? A ver, ¿qué roca? No es así, ¿qué tal? Ok. Bueno, yo marcho, tengo que comer. Nos vemos luego. Vale, pues hasta luego, Last Tour. Que te sea buena la comida. Que te pones a rezar, rowios. Ok. Muy normal. Creo que había que ir directamente hacia arriba Voy a guardar por si acaso Porque creo que es lo que viene Creo Oye una voz triste procedente del otro lado De esta inmensa roca, debe haber un animal ahí Parece fuerte, ¿por qué no la mueves? Así es verdad, los vientos Cierto Creo que por ahí había que saltar cuando viene el viento contrario O algo así Pero primero vamos a ver algo más ¿Cómo verme? No. No, no es compuestoacon Simplemente Veamos la falta de Ahí Quiero que otra vez Venir a la barra Se la ha golpeado He tapado A ver Así que hay bichos que te lanzan mierda porque así, ¿cierto? Otra manzana. Otra manzana. Otra manzana. Vale. Vale. Vamos a jugarme. Vamos a jugarme. Vale, ahora tenemos que ir por la parte de la izquierda. Cuando cambie el viento hay que saltar. No, no es el otro viento. Tengo cuidado para no caerte. Vale. Joder, los bichos lanzando mierda. Vale. 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 Sí. No te están golpeando. O sea, no van a por ti ni nada. Es un poco raro esto, por lo menos. El viento es muy molesto. Bueno, para eso está. Va. Va, joder. Pero... Joder. Que jode mucho. Sabía que aquí había algo. Joder. No me acordaba que era, pero sabía que había algo. Joder. 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 Espira. Que pase el siguiente viento. Porque... Sí. Porque me lo olía. Y... Serious. Eh, ¿dejas de lanzarme mierda o no? Continuamos avanzando Esto era para arriba o para... no me acuerdo ahora mismo Creo que es que podía lanzar arriba Si no saltas mientras está el viento no te caes, pero... No me acuerdo por donde era... Creo que es aquí en este punto, voy a guardar por si acaso... Creo que es en este punto Tienes que haber así, más o menos Igual ahí te caes, ¿no? No lo tengo muy claro Creo que no lo he lanzado muy bien ¿Puedo volver a recogerla? No, muy bien Joder, justo Bueno, llego Ok Esperemos a que se pase el viento Usamos al perro, sí, me venía Bueno, no es muy necesario ahora mismo, pero bueno En serio No puedo llegar, es imposible Me cuentas Vale Vale Tenía que haber activado primero las de la izquierda, ¿verdad? Creo que sí A ver, vamos a volver a intentarlo Sí, se lo puedes lanzar más a tomar por culo No sé por qué me lo han lanzado súper cerca antes Y hasta ahora está demasiado lejos, ¿verdad? Para activar estas Bueno, bueno, por ejemplo Vale Uff 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 Sí, sabía que se podía llegar al otro lado Es para el viento Uff Es muy peñado el viento Qué mecánica tan cansina En serio Señores creadores Por una milésima Por una milésima Ah, llegamos al boss Me voy a guardar en otra distinta Por si acaso, no les digo nada Que me queda uno de vida, además Ah, bueno, aquí hay manzanas, ¿verdad? Porque como ven, llegas al boss Pues te dan manzanas Y más pool Vale Uff Uff TIN 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 Has ponido para el pingüino Pues no puedes llevártelo Solo es lanzando, ¿verdad? Tiene un poquito de vida. Ahora lanza en diagonal, ¿no? No, 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 no. Gracias a ti soy libre. Hostia, tienes el nombre un poco bubeado. Pero bueno. Soleo beber en la helada isla de fresa. Pero un terrible monstruo lo atacó. Me capturaron para trabajar como esclavo, pero ahora he decidido... ...dejarme ir contigo para desafiar al monstruo. Vale. Bien, entremos al pingüino. Lo que significa que si nos equipamos el pingüino ahora... ...ahora nuestra espada congela. Si no recuerdo mal. A ver. La espada de hielo ahora. Sí. ¿El juego se complica en algún punto o es así de fácil hasta el final? Yo diría que se complica, pero hace muchos, muchos años que me lo pasé. Así que no te sé decir. Igual me parecía complicado de pequeño. Sin más. No lo sé, la verdad. No me acuerdo. Pero yo diría que se complica, ¿eh? Había que hablar con algo que era ahora. No me acuerdo. Si quieres correrlo tan rápido como yo, deberías ir al pueblo de Iris. Me he apuntizado al perro. Se tiene gracia. Vale. Pues tenemos que ir al pueblo de Iris. Pasar por aquí era para coger al pingüino, básicamente. Que el pingüino es necesario para después. Todos son necesarios. Eso no lo podemos coger todavía. Venga, vamos. Y la espada de hielo con el pingüino primero mete más. Eso es lo primero. Y aparte que congela a los enemigos. Si no recuerdo mal. Pero mete el doble. O sea, la ya mete de dos. Con lo que las estrellas estas se han matado de un golpe. Eso está bien. Vamos a ir a Margarita. Es donde la zona del volcán. Y nos han dicho que no se podía pasar porque estaba el volcán y demás. No cabe nada. Si, de vez en cuando caen rocas. Por aquí que caen. No puedo saltar esto aún. No. No, no. No, hay cerdas cosas que no se pueden coger todavía. Si, creo que estos enemigos no les puede saber nada si no llevas la espada de hielo, creo. Si, no recuerdo mal. Vamos a grabar, porque los saltos me traen hasta los huevos. Vale. Ok. Había más cosas ahí de fondo, ¿verdad? Que no he cogido. Bueno, justo, pero vale. Bien. Esta es la parte que no puedes cruzar si no tienes la espada de hielo. Simplemente imposible. Ah, coñazo de bicho. Muerte. Seguir moviéndolo para parar esto. Quería moverme hacia atrás, pero no me ha dejado. No sé por qué con el canal, vale. Hay una bolsa de monedas ahí abajo, pero me da igual. Me da igual. Irrelevante. Y ahora por aquí nos metemos al interior. ¿Será por aquí? No. No, no es por aquí. Vamos continuando más adelante. Atravesamos Margarita y llegamos a Amapola. Ahora sí. Esto no se puede cruzar de ninguna manera, ni con la espada de hielo, porque no hay nada que congelar. Así que hay que ir por ahí adentro. Y esta zona quiero recordar que era un coñazo. No recuerdo por qué, pero quiero recordar que era un coñazo. Sí, ese es uno de los motivos. Si pasas por el mismo sitio varias veces, sale con lava o algo así. En algunas zonas. Es verdad, no guardaba. Si estás mucho tiempo parado en la zona también. Si estás mucho tiempo parado en la misma zona también ocurre. No hay algo aquí. Una manzana. Y otra manzana, mira. Lo peor de todo es que no me acuerdo por dónde es. Eso es lo peor de todo. Bueno, lo que tú me digas. ¿Qué cojo eso de aquí? Nada Nada, valentemente Está cayendo el suelo ¿Cómo se supone que ha salido? Vale, lo que tú digas, juego Lo que usted diga Ha salido Ya está No le busquemos la lógica Ha salido Ay, Dios ¿Esto para qué era? Para llegar al otro lado, ¿no? Pero tienes que ir por el guardia, creo Creo ¿Por aquí que había? Nada Bien Hay que hacer el salto desde el borde Por favor, juego Please No me estafes Dios Dos en uno Qué bueno soy Una manzana Y nada más Piri, 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 piri Creo que este era el boss ¿Había boss aquí? Ahora que lo estoy pensando Creo que sí Era aquí Creo ¿Puede ser? Oh no Me estoy equivocando Me suena Sí Me suena Bastante Sí, ese era el boss Pero ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que golpearle? ¿O algo así? No Es como que el boss está ahí Pero había que hacer algo Lo cual lo que era Creo que primero habría que despertarlo O algo así No sé Así que venir después Creo Si no tienes Sabes todo esto De memoria Es muy así Pero mira Estoy cogiendo manzanas Es por aquí quizá Ah, por aquí he venido En serio Ok Se me ha hablado ya ¿Qué había que hacer? No me acuerdo Lo mismo Y hay ciertas zonas Que es Vale Ha salido un Ok He de asaltar Pero vale No Más al borde Vale Parece un pájaro Pero está muy quemado Solo se ve cenizas Y ya No, era por aquí Aquí se entran De los Para, para, para Para, para Así Así Que vamos A grabar La 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 Sí Este es el boss Lo otro era otra cosa No me acuerdo Ahora mismo Patoso Pasa si te atreves La verdad La verdad que se Dividía entre todos ellos Creo que hay uno diferente Y es el que tienes que averiguar Tiene cuál es No me acuerdo ahora mismo O algo así Vale Vale Es este entonces Tienes que darle con la espada cargada Oye, le he dado No, ok No, no le he dado Vale No te digas Ahora Ese es el único correcto O solo se le puede dar Cuando termine de moverse Creo que solo se le podía dar Cuando termine de moverse Igual Muy difícil el boss Como podemos apreciar Justo acabo de mirar En el chat Y le he perdido de vista Ah, ¿por qué miro el chat? No puedo Mientras esté haciendo esto Vale No, 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 no Otro doque Y ya está A ver Unas manzanas dan más vida que otras Mmm, puede ser No lo sé El máximo de puntos de salud aumentado Juego de sarguillo Y ya digo De todas maneras Por fin estoy libre Pensé que estaba acabada Cuando me tragó ese pomposo Muchas gracias Me gusta estar vivo Ah, vale Entonces Vale, sí Lo que he visto es de Es de otro momento, creo La otra habitación Feli y la ardilla voladora Se unen al grupo El perro es una mierda Os lo digo desde ahora O sea, es el peor de todos Pero Se cambiará la ardilla por el perro Y la ardilla lo que hace es que La espada rebota contra las paredes Hay unos cuantos animales como vemos O sea, unos cuantos Y hasta que no termina Pues continúa y continúa ¿Había que hacer algo en Amapol ahora? Creo que no Creo que no Vamos a Iris ¿Cuánto tenemos de directo? Ahí veo ahí Ah, dos orillas Continuamos Me atacan tocones de árbol Porque sí Podemos cancelarlo del rebote En cualquier momento Ahora Tiene rango infinito Mira esto Bueno, a ciertas cosas Está bien He saltado Pero vale Lo que tú digas He saltado otra vez O sea, si tienes que esconderte los agujeros En vez de saltar Entonces el primer agujero está un poco mal hecho Pero vale Esos enemigos cada vez tienen más vida Y realmente este juego es más fácil todavía de lo que parece Lo que pasa es que Es muy complejo el manejo con teclado con teclado con teclado y ratón No he tirado por ahí No he tirado por ahí No estoy golpecitos y ya Ya va a ser lo mejor No tengo aquí No he tirado por ahí No he tirado por ahí De acuerdo No he tirado por ahí No he tirado por ahí de abajo, vale, sí, sí, ahora me acuerdo. ¿Tirando desde ahí abajo era o desde arriba? No creo que si era desde abajo, supongo que es de arriba. Vale, ahora los botones de arriba era. ¿Tirando desde más arriba? Ah, ¿cómo era? Ah, sí, coño, en diagonal. Sabía que había ciertos lados en los que le hacía falta la diagonal. Ah, es verdad. Se me olvida que puedo lanzar en diagonal. ¿Cómo es tan difícil hacerlo? Se me olvida que existe esa posibilidad. Embrella Pa-pa-pa-pá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá. Me... No, no. No, no. ¿Te has abierto el suelo? ¿No te has enterado del suelo? ¿A veras? Eh, vale. ¿Sí? ¿Qué falso eres? Ah, yo voy a ver... Pero vale. Eh, no sé qué me ha dado, pero vale. El aire. Uy, yo voy a... ¡Apán! 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 ¡Busca manzanas ya! Si me caen dos de vida, eh. Ya digo, no debería ser tan difícil, pero... es que cuesta manejarlo con declaración ratón. Bueno, pues si es difícil esta parte, no me quiero imaginar después. Es una manzana. No quería tirar en esa dirección, pero vale. Ha funcionado. No, tengo algo más arriba, al menos. Y vamos al pueblo de Iris, me parece que era. No me gustan los héroes porque normalmente son los engreídos. Me dan ganas de ladrarles, ladrarles. Ah, vale, sí, ya me acuerdo por qué era. Estoy siendo paciente por mi dueño, lo está pasando bien. ¿Por qué podemos hablar con ella? Si se supone que es humana, porque en realidad no es humana. ¿Nos podemos encontrar con este otra vez? ¿Cómo se llamaba Luis? Espera. Pues vale. Aquí otra cosa importante, vemos el cofre este abierto. Eso es importante para después. Y aquí llegamos a esta zona, donde no hay básicamente nada. excepto una flor. Tengo información que le será útil. Le costará, pero es barato. Solo 10 malines. Venga. Había una divina, la que comprende nuestro idioma igual que tú. Es que no se entienden todos los humanos hoy en día. Y ya está. ¿Qué le pasó a la divina? Claro que lo sé, pero no puedo recordarlo. Si me das otros 10 malines, igual me refrescas la memoria. Dijo que iba a alargarse y después desapareció. Fue entonces cuando noté este gran agujero. Vuelvo a otro momento. No tengo más información. ¿Puedes meter dentro de la casa? No me acuerdo ahora. No puedes hablar con los humanos, así que... Lo que dice, entra la pena bastante. No sé si había algo por aquí. Por ahí que no. No. No tiene pinta. Avancemos. Me alzas un trozo de madera mientras te estoy estudiando. ¿De qué? Mala persona. OK. Avancemos. Aquí tiene que haber manzanas. Estos son los árboles estos aquí. Esto suele ser un indicativo. Pero no hay muchos árboles así, así que... No hay muchos árboles así en el juego. No hay muchos árboles así en el juego. No, pues tengamos cuidado con el borde que resbala, aparentemente. Ya voy al otro lado. No hay muchos árboles así en el juego. No hay muchos árboles así que no me acuerdo por lo tanto de nada. La torre de Babel, si no recuerdo mal, era... Casi el final del juego, ¿o no? No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo... Vale, no, esta zona tienes que volver después. Esto es verdad. Aquí tienes otro bicho para alquilar. Un huevo bomba. Puedo explotar para causar daños a los enemigos cercanos, pero solo funciono una vez. Qué vida más triste, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste tu vida? Pues me exploto delante de los enemigos y muero. Y ya. Buena vida. ¿A que sí? ¿Quién no querría ser un huevo bomba? Creo que tenías que ir... Creo que tenías que hablar con él o algo así. ¿Verdad? La casita está casi terminada. ¿Vais en otro momento? Es que hay ciertas cosas del juego que no me acuerdo. Pero esto era importante también por algún motivo. ¿Sabías que hay un monstruo en forma de tocones y oruga en el bosque? Sí. Dicen que el monstruo de amapola los está creando con magia, pero no es demasiado fuerte para que ninguno de nosotros pueda crearle. Sí. Estoy cocinando. El menú de hoy es estofado de nueces. Lo siento, pero no hay bastante para ti. Pues no, no soy humano. Creo que si arreglabas la casa ocurría algo. No, no puedo ver nada. O sin más. No me acuerdo. No he oído. Eh, me acuerdo de algunas cosas, ya digo, pero otras no. Aquí es la carrera. Por 20 marines puedes competir contra Carlos el Guepardo. Gana la carrera y el Guepardo se te unirá. Creo que no puedes ganarle al principio, creo. A ver. Porque al principio ni corres, casi. A ver, ¿dónde está la salida? Arriba. Sí, supongo que está arriba. Me la he saltado. ¡Adiós, es verdad! ¡Ah! Sí, de repente tiene trozos de conducción por algún motivo. Porque sí, porque el juego es raro. ¡Ah! No voy a ganarle ni de puta coña. ¿Hay alguna forma de ganarle? Ah, no, creo que... Ah, vale, vale, ahora me acuerdo. Sí. Así es imposible ganarle, en verdad. Pero luego creo que si hablas con él, te deja que le sobornes o algo así. Para que vaya más despacio. Ahora si le pagas no sé cuánto. No me acuerdo, tonto era. Le sobornas, va más despacio, entonces puedes ganarle. Pero ganarle así es imposible, creo. Por más, esto se me va bien, como podéis ver. Creo que tienes que hablar con él antes de meterte en el coche. Solo me paga 10% de las ganancias. 50 malines e iré más despacio. Vale. Hay un poco de diferencia, eh. Coño, me atropiezo mejor. Bueno, así puedes perder, eh. Si conduces como el culo, como conduzo yo. Tienes no cortar. Creo que es hasta peor, pero bueno. Saludos, buen furión. Por cierto, es tímido de una carrera. Te pedido de ti pedido de chịpe. Te pedí pedí pedí. Te pedí 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 pedí. Y ya está, el guepardo se unió al grupo. Y el poder del guepardo era... Puedes correr al doble de velocidad cuando esté contigo. Vale, esto era para algún momento en concreto y demás, pero ahora mismo no sé si es necesario. Por ejemplo, aquí creo que es necesario para cruzar esto. Voy a intentarlo, pero la verdad es que no se puede saltar. No. No, ni de coña llegas. Necesitas la guepardo. A ver... Por ejemplo... Si. Cuando llegas a este punto... De repente ocurre esto. Y ahora eres un bicho de estos. ¿Por qué? ¿Cómo ha ocurrido? Ah, pues no sé. Ha ocurrido. Lárgate, estoy muy ocupado. Y ya está. No, no sé. No, no sé. No sé. No sé. ¿Dónde voy a ir ahora a hablar con estos? Ah, sí. Ahora te llamas fangoso. Sí. ¿Por qué no vienes a jugar con los otros? Suabón, pegajoso Y pálido Atención, viene ese humano Es el héroe, a prisa, corred Los humanos atacan a cualquiera solo por ser monstruos Ten cuidado Tú no eres fangoso Una madre sabe distinguir a su hijo de un impostor Fangoso se enamoró de los humanos y quiso convertirse en uno Estoy segura de que el joven mago, Clint, le ayudó Tienes que ir a casa de Clint y pedirle que te devuelva tu forma Original Tienes que esquivar al pavo este Esto es lo difícil Vale, buena idea La buena IA A ver si no sería imposible Sí, estaba triste Se enamoró de una humana Usé mi magia para intercambiar Se lo prometió a Fangoso Debo deshacer mi magia a toda costa Lo siento mucho por mamá Fangoso Y por ti, claro Tuviste mala suerte, eso es todo Vale, ¿y qué hay que hacer? Hablar otra vez con la otra, supongo Entonces debes acudir a la vieja bruja La maestra de Clint Es la única que podrá devolverte a tu forma En el bosque hay un terreno en forma estrellada Entra y pisa el centro diez veces Venga Entra y pisa el centro diez veces A ver, ¿dónde era? Tengo que era por aquí abajo Te digo, hay cosas que me acuerdo Pero otras no ¿Esto no es al centro, en serio? Ah, vale Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y ya está Se abre la casa de la bruja Y ahora hablamos con la bruja ¡Hueles a niño humano! De vida a mi edad Sé más de los humanos que Clint No sé qué coño me ha preguntado Pero bueno Voy a dar otra oportunidad Estoy preparando un hechizo Si lo superas con tu ingenio Te devolveré tu forma original Ve a la habitación de al lado Y sigue las instrucciones del espejo Tienes que llevar a los bichos al otro lado Este es el típico El típico puzzle infantil ese De cómo llevas a la gallina El gusano y la flor Los primeros con este Vamos a por, por ejemplo, la gallina Da igual Cogemos al gusano Cogemos la flor Y volvemos a por al gusano Ya está Son todos los humanos tan listos como tú ¿Cómo Dios te experimentó? O sea, tienes ahí como ratas de laboratorio Un poco así Pi, 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 ri Abracadabra Pero eso no era para lanzarle espadas Me he confundido ¿Has oído algo? He hecho mi trabajo Y pudo que no sea de gran ayuda Pero me caes muy bien Así que a la hora Voy contigo ¿Y qué hacía la oruga? No me acuerdo Era... Lo siento, pero no tengo habilidades especiales Simplemente ¿A qué ponía? Simplemente ¿Qué? Ah, vale Ya me acuerdo Vale, sí La oruga simplemente está contigo Por ahora De verdad, de verdad Pi, 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 pi Pi, pi, pi De verdad Podemos salir de aquí Necesario Reaccionar todo esto Pero bueno No, bueno, da igual Vamos a saltar con el que pardo Porque si no, no llegas Llegamos al desierto de Camelia Y... ¿Cuánto vamos de directo? Dos horas veinti... Un minutos Vamos a cruzar el desierto Si podemos Vamos a toda hostia Por cierto Con el que pardo Para eso el que pardo está bien Al menos Pi, ri, 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 ri Pi, ri, ri No, esto era para... Vale Joder Cuánto cantidad de mierda Bichos Accionar los cuadrados Eso, eso Eso, eso Dios Tómalas Acabo de laguear el juego Cosa interesante A las guerrillas Joder Cuántos bichos Me cago en la puta Hasta ya Vamos a moverme Vamos, pues vamos a ignorar A los bichos Qué remedio Si hay cien mil Pues os ignoro a todos A ver A ver Esto era No salió Mate ya, coño Ya, vale A ver Cómo era esto A ver Hay que quitar la mierda Esta Y a ver Esto aquí Esto aquí Por aquí Y así Debo me acuerdo De algunas cosas Para que por cruzar Es un poco Confuso Todo esto Llegaremos A donde tenemos que llegar En algún momento Y me golpeo Claro Porque no podía ser De otra manera Bien ¿Hacia dónde voy a ir Ahora? Pues te pego mucho A, P, T A, P, T T, E Ok Sería algún mensaje Igual de los Desarrolladores O algo así No sé C A ver ¿Por dónde voy a caer Ahora? Si me acuerdo Sigue saltando Por aquí Creo Si puedo Otra vez Es lo mismo ¿Verdad? Lo de Que resbala La basura Esta Vamos a cambiar De slot Y va a lavar ¿Por qué puedo Valmar ahí Fácilmente? Tengo que dejar Quietos los controles Vale Vale Ahora esto ¿Cómo era? A ver si me acuerdo Primero No Por aquí Puedes ir Por el otro lado Pues ¿Cómo era esto? Habría que llevarlo Rojo Abajo del todo Y era Solo había una combinación Creo De esto A ver A ver No Es Sería A ver Espera Es hacia abajo Es hacia No Si Muevo hacia abajo No puedo mover La otra Hacia Vale Pues no Entonces Es Esta hacia aquí Esta hacia aquí Esta hacia aquí Ah Ya Joder Vale 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 No 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 Vale Vale Aquí había Más agujeros Si Cosas que me acuerdo Y otras que no Tengo que saltar Y ya No Tengo que hacerlo Por el otro lado De verdad Hay que ir por el otro lado Primero para abrirla Vale He saltado Pero vale Pues me quedo una vida Que bien ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo era? Necesitabas a la ardilla Creo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero la ardilla sin más no vale ¿Cómo era? Pero sí Golpeando en diagonal Coño Que se me olvida que puedo golpear en diagonal ¿Qué más? ¿Qué más? No No Ah Casi No. ¡Eh! ¡Ahí! Vale. ¡Vale! Eh, por aquí. Se cruzaba por aquí, por aquí. Y llegamos hasta este punto. Y aquí podías bajar. Sí, estaba el tapir. Y el dinosaurio este. Otra vez la tienda del pavo este. Voy a comprar el gato, me parece a mí. No, porque tengo un toque de vida. Es que antes. Y no sé si hay algún boss en algún momento. ¿Qué hacía el murciélago? Eh... No me intereses. Vale. Y ahora voy a que ir hacia... Ya digo, no me acuerdo de todo el juego. Los humanos intentaron construir la torre de Babel para poder llegar al cielo, pero no llegaron a terminarla. Es más de lo que nos versamos. 위에 todo el mero. En el mismo mundo te lo expandió. Y así se hizo de encontrar. Y si no dejaron el mero. En el mismo mundo te vaность a ser así. ¿Para dónde voy a ir? No. Voy a palmar de manera absurda, ¿verdad? Estoy andando a saltar, pero no me haces ni puto caso al juego. Joder. Vale. Vale. Ahora aquí era... Era por aquí, ¿verdad? Vale. Y palmo. Pero como tengo el gato, pues no debería pasar nada. Por eso lo he comprado, básicamente. ¿A dónde voy a llevar la piedra roja esta? O esta es la otra dirección por la que se puede entrar. Creo que era la otra dirección por la que se podía entrar. Creo. ¡Dios! ¡Qué coñazo! Por favor. Vale, ¿a dónde hay que ir entonces? No me acuerdo para dónde, hostia, sabía que ir. ¿Es para esa dirección entonces? No. Pues por aquí, supongo. Ya está. Sí. La torre de Babel. Vale, aquí creo que ya de entrada necesitas la ardilla, si no recuerdo mal. Vamos para hablar con ese después, creo. No acuerdo. No entiendes una mierda lo que te estoy diciendo. Lógicamente. Ascensor rápido. No para hasta el último. Pero no puedes. Ah, no. Sí, sí, no. Las sensores ahora. Lo que no puedes es después. Es verdad, es verdad, es verdad. Ah, cierto, cierto, cierto. Es que digo, no me acuerdo de todo. Y ahora hay que subir por encima de la torre de Babel. Y ocurre eso. No me escalais como si fuera una cuerda. Sí, es un boss. ¿Qué llevo? No, sí está bien, supongo. Joder. Bueno, creo que la ardilla mejor igual, ¿no? Para esto. Así que vamos a cambiarla por el diapardo, quizá. Así corro más. Que da igual, porque... Bueno, así me da serio, no cargas las palas. Vale, un golpe. Otro. Bien. Otro. No. No me acordaba de eso para nada. Bien. Ya, ¿no? Está bien eso, ¿no? Que me dé 70 veces. Ya no llegarás nunca hasta la cima. No, no. Me han devuelto todos puntos de vida. Oye, Mancuspio, si quieres llegar hasta arriba, deberías ir a Fresa, mi ciudad. Está al otro lado del mar, al sur, donde podrás encontrar la planta que crece rápidamente. Y ya está. ¡Ascensor! A un toque te has quedado, sí. Me ha golpeado cuatro veces seguidas. Vale. Y ahora, para poder cruzar esto... Para poder cruzar el mar, necesitas al dinosaurio. Este que estaba aquí. No, era por aquí. Ah, sí, es verdad. Esto es algo que pueden hacer los animales, que hacen así. Creo que es como que se ponen delante o algo así, si presionas la A. Impiden que te hagan daño o algo así. Creo. ¿Quieres que cruce el mar? No puedo hacerlo, nunca he hecho algo así. Y ya está. Una frase y le convence. El dinosaurio se une al grupo. Y ahora con el dinosaurio se puede cruzar el mar. Y ir al castillo de fresa. Que no es precisamente de fresa, pero bueno, no... Me entendéis. ¿Os imagináis un castillo de fresas solamente? Tendría su gracia. No creáis que no. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevamos dos horas... Diecin... ¿Qué coño? Dos horas treinta y siete minutos. Así que está bien para un directo. El primer directo de Soleil. Hemos completado como... No sé. Un tercio del juego, puede ser. No, hombre, no. Redondea tres horas, no. No, sí. Claro, redondea... Redondea siete horas. ¿Ya qué tal? No, no. Vamos a dejarlo por aquí. Está bien, como directo ya digo. Ahí es. Voy a guardar lo primero de todo, antes de que se me olvide. Quick save. Y... Yo me despido básicamente por aquí. Voy a ver si puedo raidear a alguien, alguna persona interesante. Que esté en directo. Ya que redondeas, te haces un veinticuatro horas, claro. Redondea... Redondea la una semana, ¿eh? Que está, total. Tres semanas seguidas del juego. Por redondear. Pues vamos a... Raidear a alguien, quizá. A ver, ¿hay alguna otra persona aquí en la sección retro? Que esté subiendo algún juego interesante. Vamos a ver. En español. Va a ser posible. A ver... La persona con más espectadores soy yo. Dice mucho. Pues vamos a no raidear a nadie, supongo. Hay alguien que está jugando en la sección retro, Silent Hill 3. ¿Consideras eso retro? En fin, ¿o qué? Supongo que cada uno tiene un concepto de retro distinto. Supongo, no lo sé. En fin, da igual. Vamos a despedirnos por aquí. Gracias a todos los que os habéis pasado, como siempre digo. Podéis seguirme en Twitter. Y podéis seguirme en YouTube. Y podéis seguirme en todos lados. Ya sabéis. Y esas cosas. Y podéis suscribiros a mi canal con Twitch Prime, porque es gratis y es Twitch Prime y mola y eso. Y me ayuda a continuar con estas cosas. Y ya, básicamente. Y pues nada más que añadir, yo me despido por aquí. Eso es todo, queridos y apuntos. Sin más, a disfrutar.